Hola, yo soy el Dr. Rigoberto Arámburo, cirujano plástico certificado, y el día de hoy les voy a platicar acerca de aquellas pacientes que no quieren realizarse el corte de la abdominoplastia. Algo súper frecuente en la consulta es que me digan, doctor, vengo a hacerme la lipoescultura, yo sé que ocupo corte, pero no quiero el corte, y quiero utilizar alguna de sus tecnologías. Y les voy a platicar, no hay forma de evitar el corte si tú lo necesitas, no quiero ser pesimista, sin embargo, a pesar de que las tecnologías son muy buenas, no hay manera de hacer esa retracción de piel como cuando se llega a hacer el corte. Les voy a platicar las dos tecnologías más importantes que existen para hacer una retracción de piel. Número uno, J Plasma Renuvio. Este aparato lo que hace esencialmente es hacer una quemadura mediante radiofrecuencia y mediante helio por debajo de la piel, de manera que terminamos la lipoescultura y pasamos el sensor de J Plasma Renuvio por debajo de la piel y hay una retracción leve de la piel, seamos muy realistas. Al principio se ve como si la piel estuviera muy pegada, sin embargo, no se llega a lograr la retracción para evitar un abdominoplastia. Número dos, Body Tight. Este aparato está muy de moda, muchas artistas lo utilizan, sin embargo, pasa lo mismo que con el J Plasma. Logramos una retracción de piel, pero no lo suficiente para evitar una abdominoplastia. Este aparato lo que hace también es que mediante radiofrecuencias es una retracción de las fibras que se encuentran por debajo de la piel. Sin embargo, solamente es para casos seleccionados. Ahora, ¿por qué no una abdominoplastia? Si la abdominoplastia lo que te va a permitir es estirar completamente la piel de tu abdomen y la cicatriz va a quedar muy baja y en esa parte prácticamente queda sin dolor. Yo siempre les recomiendo, si tú necesitas un corte y necesitas un traje a la medida, hay que recortar y hay que coser. Síganme en mis redes sociales y pueden dejar todas sus preguntas acerca de este tema y con gusto lo responderé.